Y nuevamente, el estilo y el sabor de brisa Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Decimo quinto festival en Guarare Y ahora, la guitarrita de Julio César Sánchez Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare En Guarare Decimo quinto festival en Guarare Y ahora, el puro sabor de brisa Bailando, bailando, bailando En Guarare Decimo quinto festival En Guarare En Guarare Decimo quinto festival En Guarare En Guarare Decimo quinto festival En Guarare En Guarare Decimo quinto festival Por un amor Por un lugar con un amor Por un lugar con un amor Me costó mis sufrimientos Es que ya estaba cansada de tanto que me enteraba Sabiendo que la engañaba decidió mejor partir Termine con su ilusión Termine con su ilusión Lástime su corazón Ahora vaga por el mundo y no sé dónde se encuentra Tengo ganas de besarla y de pedirle perdón Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde Ya no quiso escucharme sin mirarme más patio Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde Ya no quiso escucharme sin mirarme más patio Y no te quiera que esté Para, para ti Termine con su ilusión Lástime su corazón Ahora vaga por el mundo y no sé dónde se encuentra Tengo ganas de besarla y de pedirle perdón Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin mirarme más parte Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin mirarme más parte Para todas las chiquitas, chiquitas y preciosas Con amor Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin mirarme más parte Por jugar con un amor Me cuesta mi sufrimiento ¿Qué será de mi pobre vida? Si tú algún día de mí te vas Sufriré Porque dentro de mi alma y pensamiento siempre estarás Por el amor Y por todas las caricias que yo te he dado Tú volverás Te juro que Te esperaré Para amarnos nuevamente Te juro que Te juro que Te esperaré Y no querrás separarte ya de mí Porque te quiero yo a ti Y si de mí tú te vas No sé qué me pasará Sin ti me voy a morir Porque te quiero yo a ti Y si de mí tú te vas No sé qué me pasará Sin ti me muero de amor Por el amor Por el amor Y por todas las caricias que yo te he dado Tú volverás Te juro que Te esperaré Para amarnos nuevamente Te juro que Te juro que Te esperaré Te esperaré Y no querrás separarte ya de mí Porque te quiero yo a ti Y si de mí tú te vas No sé qué me pasará No sé qué me pasará Sin ti me voy a morir Sin ti me voy a morir Porque te quiero yo a ti Y si de mí tú te vas No sé qué me pasará Sin ti me muero de amor Y ahí está La guitarrita de Julio César Sánchez 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 Y ahora viene José Armando Sánchez 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 A Marina le gustaba Le gustaba la canela Y ella siempre me pedía Su rajita de canela Y ella siempre me pedía No te lo puedo dar No te lo puedo dar Que te puede quemar Que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me den La rajita de canela Yo quiero que me den La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Y ella siempre me pedía La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela No te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela El por el sabor de brisa Brisa A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y ella siempre me pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela, yo quiero que me des La rajita de canela, yo quiero que me des La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, y ella siempre me pedía La rajita de canela, su rajita de canela Yo te lo puedo dar, la rajita de canela Su rajita de canela Llegó el sabor, ahí está El saborcito de Marcelino Juárez Y allá para Javiercito, saludos Favorcito Yo quiero que me des La raquita de canela La marina le gustaba Ella sufre me pedía La raquita de canela La raquita de canela Yo te la puedo dar La raquita de canela La raquita de canela ¡Vaya está bailando! ¡Vaya está bailando! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Correcto y sabor! ¡Chachachay! ¡Ay corazón ya no le llores! ¡Ay corazón no le hagas caso! ¡Ay corazón ya no le llores! ¡Ay corazón no le hagas caso! Porque si tú sigues llorando Te vas a volver loco Por un amor tan falso Esa mujer ya no te quiere Aunque se estén llorando Le ruega el fin y flores ¡Ay corazón ya no le llores! ¡Ay corazón no le hagas caso! ¡Ay corazón ya no le llores! ¡Ay corazón no le hagas caso! ¡No mete! ¡Lululululus de la curtuña alegre! ¡Ay corazón ya no le llores! ¡Ay corazón no le hagas caso! ¡Ay corazón ya no le llores! Ay corazón no le hagas caso Mejor búscate otros amores Que la vida está llena de truco y de fracasos Esa mujer ya no te quiere Aunque tú estés llorando Le ruegues y ni flores Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ponga de sabor nuestro Ahí está ¡Pumpe! ¡Wepa! ¡Wepa! Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Se va, que se va Para ti nada más Sufre porque quieres, porque si prefieres vivir Sabes que te quiero, que sin ti prefiero morir Lo que yo quisiera es que me dijeras por qué Si me quieres tanto, ¿cómo es que no quieres volver? Llevas una vida que es muy diferente a la de cualquier mujer Tienes un orgullo que es el que no deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque tú me quieres, porque tú me quieres, porque tú me quieres, porque yo te quiero Nosotros nos queremos, tienes que volver Y sigue fumando Brinda Llevas una vida que es muy diferente a la de cualquier mujer Tienes un orgullo que es el que no deja todo lo que vas a hacer Llevas una vida que es muy diferente a la de cualquier mujer Tienes un orgullo que es el que no deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos, tienes que volver Música Y vuelve el saboncito Ahí está Música Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos, tienes que volver Música Música Seguimos poniéndoles amor Música Pero bailando Música 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 Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita esta Cumbia que cura la tristeza Música Gózala que sabrosita esta Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita esta Cumbia que cura la tristeza Gózala que sabrosita esta Música Otra vez Música Baila la vuelta, vuelta Música Se me va la chiquilla Música Música Gracias por ver el video. Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está. Música Allá para nuestro buen amigo, Orlando Hernández, en Monterrey, Nuevo León. Música Seguimos con saborcito. Música El piso está mojado, 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 no te vayas a caer. Música El piso está mojado, 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 agárrate bien. Le dije a mi chamaca, nos vemos en la plaza, como eso de las seis. Música Cuando salí de casa, iba bien perfumado, con la ilusión de verla en ese peso a llover. Música El piso está mojado, 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 agárrate bien. Música El piso está mojado, mojado, agárrate bien. Música Cada vez que llueve, me lleno de recuerdos, no lo puedo evitar. Música La lluvia me la nombra, por tanto que la quiero, paso por la plaza y me parece luchar. Música El piso está mojado, 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 no te vayas a caer. Música Música Para las pequeñas, María Adelén y Rocío Guadalupe, de parte de Sergio y Julieta. Música Familia de la Cruz Martínez, ¡saludos! Música Música El piso está mojado, no te vayas a caer. Música 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 El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien ¡Bumbia! ¡Voy nomás! ¡Epa! A mí me gusta bailar la cumbia de las, a mí me gusta bailar la cumbia de las Y no soltar la pareja y hombre, y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pidan separado, y me disgusta que me pidan separado Que va también su problema y hombre, que va también su problema y hombre ¡Oye el sabor! A mí me gusta bailar la cumbia de las, a mí me gusta bailar la cumbia de las Y no soltar la pareja y hombre, y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pidan separado, y me disgusta que me pidan separado Que va también su problema y hombre, que va también su problema y hombre La bordo de la batería, de Freddy Juárez ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente, que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Ay, esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Ay, esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón ¡Vámonos para Playa Blanca! Pero a bailar Donde deje mi cariño, donde deje mi querer Donde deje mi cariño, donde deje mi querer A Playa Blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser Y promete, el ritmo elegante, el ritmo brisa Póngale sabor, póngale sabor Marcelino Juárez Donde deje mi cariño, donde deje mi querer Donde deje mi cariño, donde deje mi querer A Playa Blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Majadito el ritmo! En una noche de cumbia, oh no es una cumbiambera En una noche de cumbia, oh no es una cumbiambera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera ¡Baila, nena! ¡Baila, nena! ¡Uy! La parrandera bailaba, y gritaba huepajé La parrandera bailaba, y gritaba huepajé ¡Qué bueno baila esa negra, qué bueno mueven los pies! ¡Qué bueno baila esa negra, qué bueno mueven los pies! ¡Baila, nena! Pa' que se pueda mover ¡Puro sabor! ¡Ándale! ¡Ándale! Pa' que se pueda ver Llegó el mero mero Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Si yo soy el mero mero Sí señor Me las voy a dedicar Cómo no Si yo soy el mero mero Sí señor Me las voy a dedicar Cómo no Para todas las muchachas bonitas Que me quieren conocer Que me brinden su cariño chiquititas Yo las puedo comprender ¡Eh! Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Que son unas consentidas Sí señor Que me empiezan a querer Cómo no Que son unas consentidas Sí señor Que me empiezan a querer Cómo no Que me brinden su cariño No me olvides corazón No me olvides corazón Yo soy el mero que las quiere con el alma El mero mero sí señor Ahora acaba el sabor Con el estilo Y el sabor de brindar Ahí vamos Ahí vamos Súbale compadre Súbale compadre Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Gracias.